Las seleccionadas subcalifornianas de ciclismo en la modalidad Mountain Bike, Navienca García Vareño Domínguez y Carla Fernanda Mora Ibarra, logran cosechar las primeras medallas para Baja California Sur dentro de los nacionales con la de 2023, con sede de esta justa deportiva en la ciudad de Aguascalientes. La ciclista Navienca García culminó su participación con la medalla de plata en la prueba Ciclismo de Montaña con un tiempo de 18 minutos 53 centésimas en la categoría Juvenil A. Del mismo modo, Carla Fernanda Mora terminó en la tercera posición con un tiempo de 1 hora 2 minutos y 21 centésimas en la categoría Juvenil B. Por otro lado, luego de que los representantes de ciclismo BMX y de Mountain Bike tuvieran un destacado inicio en los nacionales con ADE, el equipo subcaliforniano de Remo y ciclismo contrarreloj también se prepara para dar pelea este 26 de mayo en Ciudad Guzmán y en la ciudad de Aguascalientes. Es por ello que gracias al apoyo del Instituto Subcaliforniano del Deporte, los seleccionados viajaron a sus respectivas competencias con el objetivo de estar dentro del medallero nacional. Con relación a esto, los deportistas de ciclismo que participarán este viernes en la prueba contrarreloj serán Andrea Robles Félix, Alberto Peirot Balvanera, Andrés Castro Díaz y Arad Sánchez Beltrán. Cabe recordar que en Ciudad Guzmán se llevará a cabo la participación del equipo de Remo, el cual está integrado por Ana Sofía Romero, Emily Ramírez, Gabriel Villagómez, Ángel Romero, Gabriel Almaraz, Eunice Castillejos, Mía Villagómez, Diego Núñez, Víctor Irález, Homero Cota Ruiz, Herándi Castillejos Murillo y Liliana Armenta. Los Cabos es el primer municipio de Baja California Sur en entregar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte su Registro Único del Deporte. Esto servirá para poder acceder ante la CONADE a recursos, programas, proyectos y capacitaciones. Así lo dijo Miriam García Miranda, subdirectora del INDEM, al entregar en físico la documentación. Destacando además que la información digital ya se envió a México, a las oficinas centrales de CONADE. Quien recibió el Registro Único del Deporte de Los Cabos fue Arturo Contreras Bonilla, director general del CEDEM de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Contreras Bonilla confirmó que en breve se le notificará al INDEM de manera oficial su alta en el registro de CONADE y que será el inicio de muchas acciones coordinadas y de mucho beneficio para el deporte cabeño. El funcionario federal informó que así como se trajo sin costo alguno a cuatro entrenadores de selección nacional, se tienen un total de 17 expertos en el programa, aunado a certificaciones, talleres y muchos proyectos de beneficio, todo esto trabajando de manera directa con ADE INDEM. En esta capacitación de boxeo, béisbol 5, alterofileta y taekwondo, participaron un total de 108 entrenadores, promotores y coordinadores deportivos de La Paz y Los Cabos. En la misma capacitación, la CONADE y la Federación Mexicana de Softball otorgaron cinco certificaciones nacionales para los alumnos más destacados en béisbol 5, que son Alan Delgado Castellanos, Carlos Lucero Cota, Hernán Ruiz Aragón, Salvador Rosario Corrales y Luis Francisco García Rieque. Más de 250 estudiantes de los cinco municipios se dieron cita en Los Cabos para la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica, compitiendo en las disciplinas de handbol, atletismo y este viernes concluye el ajedrez. El personal del Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos colaboró en la logística, organización, jueceo y mantenimiento de los espacios deportivos utilizados. El Auditorio Leonardo Castellanos Villalobos fue el escenario para la competencia de handbol, en la cual se inscribieron 90 niños de los cinco municipios. Por otro lado, en la Unidad Deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, en San José del Cabo, se realizaron en la pista de atletismo Alejandro Pedrín Bello las competencias, tanto de pista como de campo. El ajedrez inició desde el martes pasado y concluirá este viernes contando con el registro de 38 atletas. En la inauguración del handbol estuvo presente Arad Angulo, director de gobierno y el director general del INDEM de Los Cabos, Ricardo Manríquez Castillo. En la ceremonia de inauguración de atletismo y ajedrez, Alan Eduardo Sotelo Burgoyne, oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, estuvo en representación del alcalde Óscar Lex Castro. También estuvieron presentes Carlos Castro, representante del gobierno del Estado de Los Cabos, Carlos Roberto Quintana Orozco, director estatal de Educación Física, Ricardo Manríquez Castillo, director general del INDEM, así como los representantes de DIF Municipal, Secretaría General y de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.